El Carnaval de Río de Janeiro sube de intensidad. Tras dos días de música y baile, las mejores escuelas de samba de Brasil compiten a partir de este domingo en el Sambódromo con capacidad para más de 72.000 espectadores. Doce escuelas, integradas cada una por miles de bailarines y músicos, exhibirán sus coreografías y lucharán por convertirse en la mejor. Se calcula que cinco millones de personas vivirán el Carnaval de Río. Cerca de 900.000 son turistas brasileños y extranjeros que han viajado hasta allí para experimentar el mayor espectáculo del mundo al aire libre. Pero no todo en Brasil es diversión. En el Carnaval de la ciudad de Paratá y en el estado de Río de Janeiro, una persona ha muerto y al menos 10 han resultado heridas como consecuencia de un tiroteo entre bandas rivales de narcotraficantes.